Estamos a punto de entrar en vivo, y yo ya estoy hablando, por si acaso entramos en vivo, que no nos vean así tan congelados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en esta tardecita de domingo, bienvenidos a esta su casa, a la casa del maestro Jesús Medina, estamos muy honrados como siempre. Yo soy Claudia Angélica, gracias por ver esta transmisión, y bueno, pues como les decía, tenemos hoy el honor de tener aquí al maestro Jesús Medina, yo como siempre me siento muy agradecida con personajes como él, que nos regalan un tiempecito, que nos regalan sus palabras. Él actualmente es el director de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, nada más ni nada menos, y pues nos está regalando unos minutos de su tarde de domingo. Gracias maestro por estar aquí. Encantado, Claudia, un gusto como siempre. No, bueno, pues yo ya he tenido el placer de compartir con el maestro en momentos anteriores, digo, alguna vez dentro de algún coro nos dirigió, después permitió que sobre escenarios cubriéramos una Cármina Burana con la Sinfónica de Minería, y la verdad es que siempre ha sido alguien muy, muy amable, muy accesible, maestro, muchísimas gracias. Sí, qué honor, efectivamente, dice Renata, gracias por conectarte, y sí, sí, es un honor, maestro. Pero, pues, para quien no sepa todo lo que ha hecho, seguramente ustedes saben quién es el maestro Jesús Medina, pero la verdad es que ha hecho muchísimas cosas. Además de estar dirigiendo actualmente la Filarmónica de Jalisco, estuvo dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Nuevo León, es Sinfónica Filarmónica, maestro. De la Universidad Autónoma de Nuevo León. De la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues ha dirigido la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ha dirigido Ópera, la OFUNAM, ni más ni menos, también la ha dirigido, maestro. Bueno, cuéntenos un poquito de toda esa trayectoria. Claro, no, pues, bueno, ha sido una vida muy íntegra, que la he disfrutado mucho en todas las orquestas en las que me ha tratado de estar. Pero sí me gustaría mencionar que yo empecé en una tril, o sea, no llegué directamente a una orquesta como director, sino que, bueno, yo tomé mis clases de violín a partir de los 10 años allá en Monterrey, pues poco a poco, digo, le fui agarrando cariño al violín. O sea, nadie de 10 años, estamos hablando allá por los 70, pues se dedica a uno más a jugar con los amigos en la calle, un poli, cosas así, eso de tomar un instrumento era algo raro. Pero se dio la situación que mi papá me preguntó, porque él siempre hubiera querido que su papá le pusiera a estudiar violín, porque a él le gustaba mucho, pero pues, por la situación no se pudo. Y le pusieron a estudiar medicina y se hizo médico, entonces, pues, me preguntó a mí, ¿te gustaría estudiar violín? Y yo, pues, sí. Yo, de niño de 10 años, pues, le hace uno divertir, ah, pues sí, tráemelo, ¿no? Y empezaron las cosas como un juego y poco a poco, pues, digo, también los estudios iban siendo un poquito más complicados, ya no era nada más tocar con las cuerdas al aire, sino ya escalitas, un estudio, una piecacita, los primeros conciertos de Vivaldi, o sea, va uno subiendo y todavía el tiempo de estudio tiene que ir subiendo. Entonces, pasó un poquito del tiempo y más adelante se hizo una orquesta en la Ciudad de México, se llamaba Orquesta Sinfónica del INPI, que es el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en las épocas del presidente Echeverría. Entonces, convocaron a músicos de todo el país, jóvenes que hasta un máximo de 18 años quisieran ir a la Ciudad de México a formar parte de esta orquesta de todo México. Entonces, pues, bueno, mis papás sí me dieron el permiso, me fui para allá. Porque usted nació en Monterrey, aclarando, él nació en Monterrey, y desde Monterrey. En Monterrey a la Ciudad de México para empezar a formar parte de esta orquesta y a su vez ellos nos prometieron estudiar con violinistas y maestros muy destacados. Entonces, pues fue algo muy interesante, mis papás me dijeron, si es lo que te gusta la música, pues ahora es cuando, no, esa oportunidad llega y hay que tomarla. Entonces, me fui a México y poco a poco ahí un tiempo toqué en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, en la Orquesta de la Ópera, en la Orquesta Juvenil, en la que estuve, en la que estoy mencionando, fui conchertino de la orquesta. Entonces, pues ya sabía yo qué hay, poner alcadas, hacer toda la chamba de un conchertino. Estuve en la orquesta del Teatro de Bellas Artes, ahí en el foso aprendí mucho, porque acompañar ópera es de lo más complicado que hay. No solamente dirigirla, sino también tocar para los músicos. O sea, tienen que tener una experiencia muy amplia. Y se logra, precisamente, tocando y tocando y tocando, porque hay que seguir cantando, etcétera. Después de ahí se fundó la Pilarmónica de la Ciudad de México, en 1978. Entonces, hice audición y me aceptaron al principio, o sea, que yo soy de los fundadores, digamos, de la Pilarmónica actual. Por allá, sé ya cuarenta y cacho de años, o sea, cuarenta y dos. Bueno, ahí estaba yo con el violicismo a los dieciocho, entré a tocar ahí. Obviamente, el tocar con esa orquesta de ese nivel. A los dieciocho años. Sí. Era una orquesta muy importante. En México estaba recién formada con un nivel muy grande. Y además, pues, hacía giras por Sudamérica, por Europa, Japón, Hong Kong. Pues, para mí fue todo, le tomaba una experiencia como atrilista muy importante. Pero siempre, y lo que hay, que es donde empieza la historia del director, pues, de los quince años, dice, yo veía a los directores y, ¿cómo me hacen? O sea, ¿cómo estudiar sus partidos? ¿Qué tienen que hacer? O sea, me llamaba mucho la atención. Entonces, muchas veces, cuando vivíamos en Monterrey, mis papás me llevaban, bueno, teníamos familiares en San Antonio, Texas. Entonces, yo regularmente a veces íbamos a visitarlos. Entonces, yo en lugar de con mis ahorros ir a comprar juguetes, me iba a comprar partituras. Entonces, mi mamá me llevaba a la Southern Music Company y decía yo, a ver la partitura de la huracaladrona, a ver la de, la componía número 40 de Mozart, la quinta de todo. Entonces, compraba mis pocket. Y entonces, ya estaba yo en el barco. Entonces, empezaba a hacer yo los análisis y todo. Desde entonces, como mencioné, yo me empezaba a fijar qué es lo que hacen los directores, cómo trabajan, qué le dicen acá, por qué se equivocó. Entonces, estas cosas que durante toda mi época de atrilista yo admiraba. Ya en épocas en la Filarmónica de la Ciudad de México, pues nos dirigía Eduardo Mata, Ruto Sparsha y Leonard Bernstein estuvo en la Filarmónica de Ciudad de México. Entonces, tocar para él, entonces yo ya era, eran los dioses ahí, dirigiéndonos. Entonces, ya había un momento en que yo tocaba con la orquesta, pero a su vez estaba también fijándome qué es lo que es el director, cómo ensaya, cómo corrige esa parte de los metales, cómo hace una parte de los cellos solos al entespacio, lento, rápido. O sea, todo, todo, entonces fue, me fui involucrando, digamos, con esto de la acción de orquesta y también, porque aquí viene, también envió el asunto, teniendo un amigo que todo el mundo conoce, el famosísimo Enrique Dimec, que, curiosamente, la familia Dimec vivió en Monterrey. Entonces, yo conozco a Enrique desde que vivía en Monterrey y todos eran chiquitos. Entonces, Pablo, Enrique, tocaban violín, había una academia Dimec, ahí en el mero centro de Monterrey, los que conocen Monterrey, ahí por donde está la iglesia de la Purísima, ahí tenía la academia Dimec, y ahí vivían todos los Dimec, y ellos ya tocaban un parquetes, y yo los vivía de un día y algún día. Entonces, coincidiendo en la vida, nos volvimos a encontrar en México, porque un hermano de él, que se llama Augusto Dimec, él tocaba violín y nosotros fuéramos compañeros de esta orquesta juvenil. Entonces, en aquel entonces, Pablo Dimec era el concertino de la orquesta del Estado de México. Y Enrique tocaba en la orquesta, también en la parte de los violines. Entonces, ellos nos conseguían boletos para que fuéramos a los conciertos de la orquesta del Estado de México, que en aquel entonces tocaban en la casa de Chapulte, maestro Batis. Pero venía Henry Schering, venía Rullero Richie, venía Janos Tarker, o sea, unos solistas acá de un nivel guau, y nos conseguían boletos. Entonces, había que ir a los conciertos. Entonces, digo, nos involucramos un poco más con ellos, con los Dimec, y nos acordamos de estas épocas de niños de Monterrey. Entonces, pasa el tiempo, Enrique después se vuelve director de la Pilarmónica de la UNAM, etcétera, etcétera. Entonces, yo le digo, oye, quiero empezar a estudiar de edición. ¿Cómo ves? ¿Tú me puedes dar clases? No, pues sí, ven. Entonces, empecé a estudiar con Enrique, Dimec. Ah, ¿qué tal? Estaba con Enrique, y después de un tiempo, Enrique me dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que vayas a la escuela Pyrmont en Estados Unidos, que fue donde yo estudié con el maestro Charles Stuhl. Entonces, tú tienes que ir a hacer lo mismo, tienes que ir a hacer con el mismo maestro. Entonces, pues, más o menos, digamos, iba yo siguiendo la ruta que había hecho el mismo Enrique. Entonces, digo, con el paso del tiempo, pues, empiezan a pasar las coincidencias, ¿no? Él estuvo en la FUNAM, pues yo también pasé con la FUNAM. Cosas ahí, este, curiosas. Pero, digamos, así es como empieza un poco el despertar en la dirección, cómo se fue dando, y de que solito. O sea, yo nunca me veía, aunque sí lo hice alguna vez, tocar de solista el violín. No pude tocar, me sentía yo mejor atrilista, y no con eso quiere decir que sea mal violinista o no mal, sino también se puede ser un excelente violista atrilista, y no es fácil formar parte de una sección o liderarla, que tiene su chiste. Pero hay otros que realmente tienen la vocación de pararse ahí y tocar conciertos para violinto, qué padre. O sea, yo los admiro, y la verdad es que muchos de ellos son mis amigos. Pero yo me gustaba mucho tocar en la orquesta, pero sabía que mi rumbo era para otro lado. Entonces, poco a poco se van dando las cosas de estos estudios, ahí en Maini, con Enrique y todo esto, hasta que llega mi primera oportunidad de estar por primera vez en la orquesta de Monterrey, en la simpónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ahí estuve un periodismo de aproximadamente tres años y medio. Después de este periodo de tres años y medio, pues también las coincidencias de algún solista que fue a tocar conmigo y le gustó como lo había acompañado, es el maestro Raúl Herrera. El maestro Raúl Herrera un tiempo fue el director de actividades musicales de la UNAM. En ese inter se viene el cambio de dirección de la filarmónica de la UNAM, y él dice, ¿te interesaría la filarmónica de la UNAM? Pues claro que sí. Entonces, a partir de ahí fue donde fui a la UNAM, estamos hablando de tener yo 29 años. Súper cómodo, maestro. Entonces, bueno, ahí vino ya el periodo de la filarmónica de la UNAM, que los disfruté enormemente, nos tocó acompañar ahí Chuck Perlman, digo, que para mí era de mis dioses en la bien del violín, entonces vino a tocar el concierto de Tchaikovsky a la sala mesa con nosotros y fue una experiencia increíble, o sea, inolvidable, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Isaac Perlman, haciendo un pequeño paréntesis, que yo no vi en la televisión en Monterrey, digo, yo estaba en violín y él salía tocando con la orquesta de Filadelfia el concierto de Tchaikovsky. Entonces yo estaba ahí en la tele viéndolo, vamos, 14, 15 años y, ¡pau, qué violinista! O sea, impresionante, y tocaba... Y después de que pasaran unos, no sé, 15 años después, volteaba yo y lo tenía aquí sentado junto a mí, ahí en la mesa, y yo acompañándole el concierto, el mismo concierto de Tchaikovsky. Entonces era una situación de así de emociones, como dicen, fuera de este mundo, que no puede estar pasando esto, pero sí, bueno, pues a disfrutar. Maestro, me encanta su modestia, me encanta su modestia, porque usted ahí, con esa capacidad de asombro y de reconocer... No, 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 es que... Bueno, y me daba mucha risa, porque cuando entrábamos al escenario en la sala de Sahualcólogos, decía, aquí tenemos que cambiar, como él utiliza muletas para entrar al escenario, entonces yo tomaba el violín y el arco y él agarraba mi batuta, entonces entrábamos, ya que estábamos ahí en el frente, entonces ya intercambiábamos, a ver, la batuta, el violín, y a la salida igual, había que intercambiar para que él pudiera caminar. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Y después de ahí un poco de tiempo, ya vino una oportunidad para dirigir la orquesta de Querétaro, en la cual estuve en la filarmónica de Querétaro en un periodo muy breve, un poquito más adelante, entonces viene la oportunidad con la orquesta de Cámara de Bellas Artes. Obviamente, siendo cuerdista, o sea, violinista, pienso, ¿no?, que un director tiene mucho más empatía y facilidad para trabajar con una orquesta, pues que prácticamente son cuerdas, ¿no? Seis violines primeros, seis segundos, cuatro violas, cuatro chelos, dos contrabajos, y un tecladista para hacer los clavecines, el órgano. Entonces, pues yo estuve en la orquesta de Cámara, además de que me trataban de maravilla, pues en mi elemento, o sea, trabajando con cuerdas, que a mí ya me había tocado en mi época joven, hacer poetetos, dúos, tríos, todo lo que sea de cuerdas, entonces venir a trabajar con un grupo maravilloso de cuerdas, no hombre, pues estaba yo realizado, además de estar en una institución de tanto prestigio como el Instituto Nacional de Bellas Artes, para ir seguido y todo esto, entonces yo pasé nueve años, o ocho años en la orquesta de Cámara de Bellas Artes, también los disfruté enormemente, con un repertorio muy diferente al que se toca una orquesta sinfónica, entonces no solamente, porque muchos pensaban, no, sí, esa orquesta de Cámara, ah, pues tal vez tocar Bajen, del Corelli, y las serenatas de cuerdas, de Tchaikovsky y de Borja, y se acabó el repertorio. Digamos, eso es lo más conocido, y lo más famoso, pero claro que hay un montonal de obras muy interesantes, no solamente de lo que es la cuerda, sino también combinaciones con algunos sentimientos, percusiones, etcétera, que pueden ir haciendo la temporada mucho más agradable, y eso fue lo que, era lo que estábamos haciendo, digamos, durante esos ocho años, tener una variación, una variedad muy interesante de todo lo que es la temporada. Después, o también por cambios que empiezan a suceder en mi ciudad, en Monterrey, también cambios allá en la rectoría, pues se acuerdan de, oye, pues se acuerdan de que yo y Medina, porque así me conocen todos. Había un paisano por ahí que dirigía. Eres paisano y había cambios para la orquesta sinfónica de la Universidad de Nuevo León. Entonces dije, bueno, ¿por qué no platicamos con él? Le pudiera interesar que en este cambio pues regresara a la orquesta, que por cierto, no lo menciono rápido, a los 14 años estaba tocando ahí en la sinfónica de Monterrey, o sea, cuando estaba todavía ahí antes de ir a México, pues me llamaron y entré y ya estaba yo tocando ahí los 15 segundos, me sentía como la mascota de la orquesta, porque yo veía a toda la gente, están grandísimos todos estos señores y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, las disfruté mucho también en esa época que eran prácticamente de niño, ¿no? No es lo mismo un niño ahorita de 14 años muy despierto y muy vivo, a los niños de hace 40 años, digo, eran mucho más tranquilos y otro ritmo de la vida. Entonces, bueno, voy para allá, platico con el rector, el doctor Anser y me invitan a que sea director del oficio de Monterrey. Un año me la quise aventar y dije, sí se puede, no es tan pesado, puedo estar en las dos orquestas, en Monterrey y en México a la vez. Vamos, entonces, todo el 2010, decía yo, no, pues no vivo ni en México, no vivo tampoco en Monterrey, vivo en la terminal 2 del aeropuerto porque ellos me pueden encontrar porque estoy saliendo para allá o vengo para acá o para allá. Porque digo, si cada orquesta tiene un promedio, o sea, o el director artístico tiene que ser como 17 conciertos en cada orquesta, pues 17 y 17 ya son 34 entre las dos. Más los huéspedes que hacía, pues ya estaba pero full en lo ocupado, entonces ya estaba pensando, quiero mover el aeropuerto, no, sí, bueno, o sea, en lugar de realmente daría un tiempo a la música porque la música hay que disfrutarla, reposarla, asimilarla, y aunque sí, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, corre, corre, en una deporte y toca o te dice o te orquesta, no hay esa sensación de terminar el domingo un concierto, ir a comer con el solista, platicar, qué tal el concierto, oye, es maldísimo, oye, esta parte que bien salió, o sea, hay que darle respiración a los conciertos, no estar así, corre, 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 detrás de la música, total que probé un año y sí lo considero algo pesado, entonces pues con todo, ahora sí, con el dolor de mi corazón porque sí me pudo mucho, pues avisé a la orquesta de cámaras, ¿saben qué? Cuando llegue este diciembre ya me voy a tener que ir, pero ¿cómo no? Pues está muy a gusto, sí, le digo, es que no es el a gusto si no es el tiempo, o sea, ya no me da, ya estuve ocho años aquí y obviamente pues como director pues quisiera regresar nuevamente a tratar un, el repertorio orquestal completo, ¿verdad? O sea, donde tiene uno toda la paleta de colores, no acuerdas, percusiones, piano, arpa, todo, ¿no? Eso es otra cosa, otro repertorio, ¿no? Es el mundo completo para el músico. Lo entendieron y todo, dijeron, pero bueno, pero sigue viniendo aquí de invitado, le dije, hombre, las veces que me inviten aquí voy a estar, entonces fue donde empecé toda esta nueva época, o sea, alguna vez esta que había sido mi orquesta de violinista y había estado un tiempito también de director, pues llegué, llegó mi segunda etapa como director en la orquesta de Monterrey, nueve años, también disfrutamos mucho esa estancia por allá, la gente muy entusiasta, la orquesta muy bien, tuvimos chance y algo que me siento muy a gusto, me es orgulloso de verlo, de haber tocado el ciclo de sinfonías de Mahler completo ahí en Monterrey, wow, aun cuando la octava parecía un sueño guajiro, pues sí se pudo tocar la octava de Mahler que siempre la como, antes de tocar la octava, sí, sí la como. ¡Qué maravilla! Entonces fue, digo, una experiencia muy padre esos ocho, nueve años, hasta que bueno, digo, después de ocho, nueve años empieza uno a buscar cambios, nuevos aires, etcétera, y se viene esta nueva oportunidad de acá del gobierno en Jalisco, que me llama también, tengo que platicar con ellos y me dicen, oye, está la filarmónica de Jalisco, me gustaría invitar como ves, te interesa, yo, claro, digo, yo para eso ya había tenido algunas vueltas con la filarmónica de Jalisco, ya había trabajado con ellos y por maravillosos músicos, muy accesibles, muy virtuosos, tocan muy bien, la verdad, pues es una gran labor que también hizo el maestro Marco Parizotto, digo, no tengo por qué, ay, no, no voy a hablar de mi antecesor, el que estaba antes, como dicen muchos, el ex, Marco y yo fuimos compañeros de escuela, estudiamos los dos, en la escuela en el mismo tiempo, o sea, estábamos ahí, tocábamos juntos ahí, estábamos con el mismo maestro, aprendimos cosas, y tanto él como su esposa Mónica nos llevamos de maravilloso, somos buenos amigos y colegas. Ay, saludos al maestro Parizotto y a Mónica. Claro que sí, si nos está viendo, un abrazo Marco y Mónica también. Sí. Entonces, yo llegué y uno que estaba bastante hecha y con un nivel muy alto, entonces, como director, yo siempre quiero uno tener la facilidad de poder ejecutar obras complicadas, ¿no? Porque muchas veces son de un nivel técnico muy alto que a veces se dificultan, ya sea también por la instrumentación que es muy grande, etcétera, o porque, digamos, hay ciertos pasajes que casi son intocables, no, porque son de audición para algunos instrumentos y esta orquesta, afortunadamente, no diría yo que tenga estas limitaciones, sino al contrario, es muy, por eso digo, es una orquesta virtuosa que tiene mucha facilidad para tratar cualquier tipo de repertorio, que está muy bien ensamblada, sobre todo que le gusta y disfruta tocar. Yo creo que aquí es donde también yo me siento bendecido porque es algo que a mí también me gusta hacer, o sea, dirigir. Como mencionaba antes, desde los 15 años yo alguna vez me veía, ¿alguna vez voy a dar ese podio por ahí? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Se empezó a dar y ha ido pasando digamos el tiempo y pues la madura es que va uno adquiriendo ya no es mi primera quinta de Beethoven, ¿no? Pues ya voy como a la 15 o a la 20, no sé, o sea, todas las obras las va uno dirigiendo más y es donde va uno adquiriendo más experiencia y más, más, más. O sea, las sinfonías de Mahler igual, o sea, ya no es la primera vez sino ya van varias veces lo cual, pues eso hace también que sea mucho más profundo el trabajo que se hace con una orquesta, ya sea la propia en el caso de la Filadónica de Jalisco o cuando estoy de huésped ya sea con orquestas mexicanas o en el extranjero. En el extranjero que acaba usted de ir a dirigir y vale la pena mencionarlo, el maestro fue a dirigir en el Teatro Colón. Sí. O sea, ¡guau! ¡Qué maravilla! Sí, el Teatro Colón el año pasado que precisamente allá está mi maestrazo y querido el maestro Enrique Dime como director artístico que también tenemos video de él en YouTube, vayan a verlo. Del Teatro Colón y fui a dirigir ballet. ¿Qué tal? Entonces ballet, hicimos la semicienta de Tokofi con el ballet estable del Teatro Colón, siete funciones, realmente todas a teatro lleno, la orquesta excelente, el teatro realmente es algo espectacular, la acústica impresionante y bueno, cada cosa tiene su encanto, va a ser música sinfónica, tiene su encanto, hacer música de cámara un poco más íntima con cuernos y otras cosas. Hacer ballet ópera, obviamente, y esto, el todo, ¿no? Donde también participan los cantantes y precisamente aquí ya hay que tomar un rol un poco más de acompañar y cuidar los cantantes. Y el ballet, donde, bueno, los bailanos no cantan pero bailan, pero también necesitan ciertos ajustes de tiempo precisamente según la coreografía que tienen, entonces ahí es donde el director empuja la orquesta, la baja, la regresa, se esperan en el brínco, pesca un bailarín, o sea, es otra dinámica muy diferente, pero es muy disfrutable, o sea, realmente en cualquiera de las, de estas, de este tipo de, ya sea música, de cámaras, etcétera, ballet ópera, pues siempre es un reto para el director porque se está enfrentando algo diferente, entonces siempre es algo importante, pero esa experiencia del Colón sí fue algo muy especial, y además de que bueno, aunque no estaba Enrique por ahí, después coincidió que sí alcanzó a llegar a una de mis funciones, digo que padre que mi maestro está ahí en el, en el teatro, después de irnos a cenar, a cenar, a platicar en grande, ¿no? La pasamos. Ay, luego queremos la foto, maestro, ahí luego nos la compás. Sí, por ahí está, por ahí está. Pues miren chicos, lamentablemente, bueno, Zoom parece que sí nos va a cortar, estamos como ustedes pueden ver haciendo la transmisión desde Zoom para que haya una buena calidad de la imagen y todo, esperemos que nos dé tantito tiempo, según yo tenemos unos nueve minutitos, si no después, este, nos volvemos a conectar, porque quiero preguntarle a usted, maestro, ahorita, pues acababa usted recién de llegar a tomar el puesto de director de la Filarmónica de Jalisco y se nos viene encima la pandemia. Entonces quisiera que usted nos platicara un poquito, pues bueno, cómo lo vivió usted desde este puesto recién llegado qué retos, qué medidas, qué actividades tienen planeadas. Sí, bueno, o sea, empezando yo creo que a dar cuenta que algo estaba pasando como a mediados de febrero, finales, que como que se venía acercando la bolita, ¿no? Antes, allá está en China, allá, en Estados Unidos, o sea, era algo que nadie veía, pero como que nos empezó a llamar la atención. Ya no siendo el cuento largo, nuestros últimos dos conciertos fue el día 12 y 13 de marzo, el 12 en el Teatro de Goyado, estábamos tomando la primera de mal, la obra que de mal estábamos disfrutando, todo es padrísimo, el jueves nos invitaron al Teatro Bicentenario, también fuimos a tocar por allá, y hasta ahí llegó ya el concierto del domingo, ya no la pudimos tocar en el día 15, porque cuando el señor gobernador del Estado de Jalisco dijo, vamos a a aislarnos, es lo mejor, ya en la pandemia, vamos a, se cierra todo, teatro, porque está todo, yo ya estaba, la fecha, vamos para los cuatro meses, que no se puede hacer, ¿cuáles son los planes? Bueno, más bien, ¿qué es lo que quisiéramos? O sea, porque como músicos ya, ya estamos así en la casa de que ya queremos salir a tocar, a dirigir, o sea. Bueno, han estado haciendo cosas en redes, en Instagram, han estado compartiendo los músicos, pero eso nunca va a ser, yo sé, nunca va a ser igual, entonces, yo sí tenemos algunos planes para septiembre a diciembre, obviamente que tienen que estar aprobados por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco que nos lo permita. ¿Qué es esto? Bueno, ya hemos visto que en Europa, las orquestas se empiezan a tocar con lo que también se le llama la sana distancia, un metro cincuenta, un metro setenta y cinco, distanciados los músicos en el escenario, pues para evitar cualquier problema. Entonces, pensando en esta estrategia, diseñamos toda una temporada que va de septiembre a diciembre con doce programas donde habrá en el escenario un máximo de treinta, treinta y cinco músicos, no más. Entonces, son obras de cámara grandes, como lo quiera ver, o uno, o como ensambles orquestales medianos, de manera que nunca rebasemos durante esos doce programas que haya treinta, treinta y cinco músicos, y hay un plan B por ahí que no estamos guardados bajo la manga. Quizá Luz nos dice, son muchos, como quiera. Hay una temporada de quince músicos en el escenario, o sea, de que se puede hacer música, se puede. Nosotros estamos encontrando todas las maneras que nos autoricen para regresar a los escenarios. Entonces, digo, pensando que a lo mejor si hay treinta músicos en el escenario, pues también el treinta por ciento del teatro de la Goyago en cuestión de público, no todo, pero trescientas personas pudieran asistir ahí. Entonces, digo, eso es lo que estamos pensando y diseñando, esperando, sobre todo, que nos den el banderazo de que sí se puede. Si por alguna cosa no se pudiera, pues tendríamos que buscar otras opciones que hacer. Obviamente, en esta temporada, pues hay grandes combinaciones ahí de cuerdas con metales, metales con maderas, serenatas de maderas, serenatas de, digo, sinfonías de metales con percusión, cuerdas solas, doce programas muy variados con excelente música porque también hay un repertorio ahí que muchas veces está olvidado que es el de los treinta y cinco a los cuarenta músicos, se olvida, ¿por qué? Porque todas las orquestas son sinfónicas o son de cámara, pero en medio no hay sinfonietas. Entonces hay un gran repertorio de música que para la sinfónica le queda chico y para la de cámara le queda grande, tiene que quedar muchos extras. Entonces, tenemos esa temporada o ese repertorio esperando que nos dieran el visto bueno, pero, pues, estaremos esperando qué se puede hacer y qué no. Obviamente que quisiéramos estar regresando a nuestros malas y Tchaikovskis y todo esto ahí. Ojalá y el próximo año del 2021, pues, haya la oportunidad de regresar con los repertorios tradicionales de la orquesta. Pero, pues, ahorita y nos compré precaución, ¿no? O sea, la precaución va a ser lo mejor, ser cautelosos, guardar los protocolos que nos pedirá la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, hacer los ensayos, el tiempo. Estamos pensando, por ejemplo, en conciertos sin intermedio. ¿Por qué sin intermedio? O sea, que duran una hora, una hora diez de música, más los cambios que hay en el escenario, una hora quince, una veinte, ¿para qué? Para que el público no socialice, no se vaya, lo voy a platicar. Tratamos de evitar lo que sea. Entonces, llega la gente, se sienta, escucha el concierto y vamos. O sea, tratando de evitar cualquier cosa de que no puede haber grupos cercanos, entonces, estamos pensando hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, además de, pues, obviamente los cubre, o casi todos. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, dicen, bueno, pero los clautas y las trompetas que van a hacer, obviamente ellos tendrían que tocar sin cubrir. Maestro y cantantes. Ellos tendrían que estar a una distancia, no de un setenta y cinco, tal vez de dos metros, precisamente para cubrir un poco más cualquier situación. Obviamente, digo, están monitoreados todos los músicos que van a entrar a la orquesta, entrarían con sus tapabocas, estando ahí, los que tocan aliento, obviamente, se lo tienen que evitar para tocar. Y volviendo a salir, se lo tienen que evitar. Digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tratando de cubrir hasta la última coma y punto que nos dijeron de salud, ah, esto no se puede por esto. Entonces, sí lo voy a hacer, lo voy a poner, lo voy a poner. O sea, lo que queremos es tocar. Sabemos que ahorita, no, así por redes, la música, digo, yo sé que en estos momentos es la única oportunidad de escuchar música, pero no es el plan. Con música, o sea, no se disfruta ni se disfrutará mucho igual, perdón, no se disfrutará igual un concierto viéndolo en la pantalla, de computadora, por más grande y buen sonido que tenga, que estar ahí en el escenario. Entonces, por eso, aunque sigamos poquitos, que sean conciertos en la intimidad de 15 músicos, ahí la historia de un soldado, el objeto de Schubert, el certimino de Beethoven, que haya música, que los músicos regresen y que el público sienta que su orquesta ya regresó, y que las cosas van para bien y vamos a regresar a esa normalidad. Digo, esos son los deseos, ¿no? Como director. Porque digo, si hemos entrado y digo que mucha gente no lo negará, sabemos que hay conciertos en línea, de todas las orquestes de Berlín, pueden verlo en línea, Concert Gebao, Londres, los que quieran. Y a veces yo me he metido a la orquesta del Concert Gebao ahora que estaba el Festival Mahler, y en la del Concert Gebao hay 425 personas viendo el concierto. Es una orquesta que manda el streaming a nivel mundial, o sea, los bienes que estamos aquí en México, o conciertos que ve uno ahí, 35 personas viendo el concierto. Entonces, no estamos tan acostumbrados a ver conciertos en la pantalla, porque como que no se nos atura, o sea, está bien, pero no está bien, no es que nos acaba de llenar ni de gustar, qué padre que están tocando, mira, afinados, bonitos, todo suena padrísimo, pero la experiencia de vivir el sonido, así que, ay, sí, que te envuelve, que te sigue. Y uno lo envuelve y la sonoridad y ver a los músicos y todo lo que es realmente limpia que pasa en un escenario, nada más se puede vivir ahí, por eso ojalá yo realmente esa vacuna aparezca pronto para que nos podamos vacunar todos y regresar a esa nueva normalidad más normal donde podamos realmente convivir con los repertorios que nos corresponde cada vez. Le tengo tres preguntas, maestro, antes de que, si nos votan nos volvemos a conectar, ¿no, maestro? ¿Cómo ve? Sí, yo sí le voy a gustar. Aquí somos de confianza, chicos, entonces, bueno, cantantes por ahora va a estar complicado hasta que surjan las medidas donde puedan asegurar que todo el mundo va a estar a salvo, ¿verdad? Sí, de hecho, digo, y recordarán muchos casos donde en marzo un coronel en Amsterdam no le hizo caso a la pandemia, ya les habían dicho, oye, no, cuídense, es que nuestro concierto no sé qué, de aniversario, un domingo, es el concerto llevado de Amsterdam por los 90, 40, salieron contagiados, o sea, ya estaban ahí avisados, pero dijeron, es que es el concert llevado, ¿cómo vamos a decir que no? Esta fecha la vamos a perder, lo hicieron y tuvieron consecuencias. Ok. Entonces, sí, yo pienso que al menos las cuestiones vocales en grande van a ser, oh, perdón, y combinados por una orquesta sí van a ser difíciles oír, digo, los coros a lo mejor van a tener que hacer lo mismo, distanciarse y tocar con algún pianista o algo, ¿no? Pero pensar en una novena, por ejemplo, ¿por qué está el coro por lo pronto? De aquí al 21, vamos a tardar un tiempo. Que esa era mi segunda pregunta, ahora que menciona la novena, este año se celebra el nacimiento de Beethoven, entonces, 50 años de su nacimiento, pues sí, se estaban planeando muchas celebraciones, muchos homenajes, dentro de los planes que tuvo usted que hacer así al vapor de su programa, ¿todavía alcanza a hacer algo para celebrar esto o ya realmente fue complicado? Ya, es imposible, digo, realmente casi todas las orquestas íbamos a hacer durante el año el ciclo completo de sinfonía, los conciertos parqueanos, el violín, el tric, el overtura, hasta Fidelio, pensando la ópera, todo lo que era Beethoven, pero, digo, qué mala pata, entre comillas, le haya tocado en este año a Beethoven, que es uno de los grandes, grandes conventores de toda la historia de la música, pues un año así, pero digo, yo platicando acá con los músicos de la orquesta, digo, bueno, a fin de cuentas, todos los años son años Beethoven, porque siempre tocamos mucho Beethoven normalmente en todos lados, que está sinfonía, por aquí, por allá, el emperador, por aquí, por allá, o sea, no necesariamente tenemos que esperar a que llegue un número específico para una celebración que concuerde con algunos de los años de Beethoven para poder tocar Beethoven, o sea, es como la música mexicana también, hasta septiembre toco porque ese es el mes patrio, o sea, se toca Remueltas en enero, en febrero tocamos Gutiérrez Ceras y en marzo tocamos otro compósito, o sea, no tenemos que encasear la música, de que este, salvo la de Navidad, sí, las demás, y se pueden tocar todo el año, o sea, ahí nos guarda Fidelio para después, ahí nos guarda Fidelio. obviamente algunas de las obras pendientes que se quedaron destacadas, pues esperemos en el 2021 regresar a la Nola Sinfonía Edoica, la Séptima, el Triple Concierto, el Cuarto de Piano, el de Violín, es que tantas obras de Beethoven tan fabulosas que volveríamos a llenar todo el año 2021 con el año de Beethoven, pero no sería la mala idea, a lo mejor, pensar uno en un post Festival Beethoven en 2021, pues digo, debido a lo que sucedió, o sea, todo el mundo lo entendería, yo creo que tanto la gente disfruta escuchar música de Beethoven como nosotros, y otra pregunta, maestro, los conciertos al aire, digo, no sé, la Filarmónica de Jalisco, sé que hay mucho público ahora para la Filarmónica de Jalisco, a la gente de allí, gente que turistea por allá, van mucho a ver a la Filarmónica, tiene su público, no sé, conciertos al aire libre, dadas estas circunstancias, estas circunstancias que enfrentamos, ¿es algo que están considerando también, o no por el momento? Sí, es que son, digamos, ahí son las varias, pues los varios planes que están alrededor, pues si no se puede, aquí será allá, y una cosa breve quiero mencionarla, o sea, hay diferentes salas de concierto en el país, una de ellas es la sala en Sahuelco, y que todos sabemos que está un poco hecha, digamos, construida imagen de la Filarmonía de Berlin, más o menos, entonces, es una sala donde están los músicos y están rodeados por gente, o por, en este caso, y no hay, digamos, no están, este, separados, digamos, por alguna pared, sino el sonido sale hacia arriba y los plafones acústicos y la cuestión de todo esto de aquí se encarga de dispersar el sonido, pero los que tenemos una orquesta que toca en un teatro, el cual ponen una concha acústica para tocar, es más complicado, digo, Bellas Artes y el degollado, estamos en un cajón por arriba, por los lados y por atrás y nada más tenemos una cara que es la que da al público porque así se usa para que realmente el sonido de la orquesta se vaya hacia el público, entonces, pues el riesgo crece porque estamos realmente encerrados en un cajoncito con una sola ventana, digamos, hacia la gente, a diferencia de la, por ejemplo, también la orquesta de Boca del Río también tiene más o menos lo mismo, está abierto el escenario, la NESA está abierta, entonces, hay más o menos posibilidades de llegar a tener problemas ahí porque están bien cerrados, pero Bellas Artes que usa concha acústica, más caliente, nosotros, Teatro Juárez, pues todos estamos en mi cajoncito acústico que es el que nos ayuda a proyectar el sonido, pero también estamos en el cajoncito acústico que estamos ahí adentro, entonces, queremos ver qué tanto nos dejan estar ahí con la distancia necesaria pues para que podamos tocar, es lo que queremos a fin de hoy. Ay, sí, maestro, pues yo le agradezco muchísimo este tiempo, mire, por acá, este, Misra, Misra, muchos saludos, Misra Ram, Chester Enrique Morales, dice, una gran sensibilidad a la del maestro dirigiendo ballet. Gracias. ¿Qué tal? No, bueno. Yo también me echo mis pasitos ahí en el podio, me brinco y hago todas las cosas. Sus piruetas también, faltaba más. Por eso me gusta el ballet, ahí también me aviento en una y otra por ahí, que les he aprendido. Pues como parece que sí va a haber chance, le voy a hacer un par de preguntas que me gusta hacerle a los personajes que nos acompañan aquí y más en esta, en estas circunstancias, quiero hacerle esta pregunta, ¿qué es lo más bonito de ser director? Yo creo que el poder expresar a través del cuerpo la música que está escrita, que a fin de cuentas es un papel lleno con bolitas y rayitas que no suena nada, sin director, con la expresión tiene que lograr que los músicos que realmente son los que generan el sonido, el director no hace ruido, los que generan el sonido entiendan, precisamente comprendan, lo diría yo, entiendan, comprendan cuál es el mensaje que el director les da sobre lo que la partitura, el director realmente es un intermediario de lo que ve en la partitura y tiene a su gran instrumento que es como los músicos y comparte con él las ideas que están escritas de aquí para que los músicos cada quien en su individualidad logren en todo, esos momentos, avienten la música, entonces ese paso de lo que estoy viendo de la música y compartirlo con ellos y escuchar lo que ellos tocan, esos son momentos que no tienen precio. y lo más, por eso le digo que ahora esta pregunta viene mucho al caso, lo más desafiante de ser director, la parte que usted dice, híjole, si es bien bonito, pero esta parte, esta parte es la más desafiante. bueno, haciendo un breve paréntesis, mi papá decía que cada cabeza es una barbacoa, no era un mundero, una barbacoa, pero haciendo broma de que, bueno, pues un director, además de dirigir y transmitir la música y hacer todo lo que viene a hacer, tiene que, digo, todos son 90 personas que cada quien trae sus fondos, sus problemas, les gusta la velocidad más rápida, más lenta, no pararon en mi camino, trae un problema en la casa, o sea, muchas cosas pasan en el escenario, o sea, son 90 personas que cada quien tiene sus vidas y llegamos y nos juntamos ahí a las 9 y media de la mañana a tocar juntos, entonces, se tiene que estar de eso hasta cierto punto, un poquito de psicología para saber cuándo es el momento de apretar a una sección o a un instrumentista que no le está saliendo, que no le gusta algo y cuándo dejarlo ir de a lo mejor para mañana funciona mejor, o sea, eso creo que son de las cosas que a lo mejor yo aprendí estando sentado en una actriz y había momentos que el músico nomás no le iba a salir y solo porque estaba dificilísimo y el director seguía pero sobre él quería ver a Sandra y otra vez, y otra vez y no podía ni tocar y qué vas a ganar no le va a salir y entonces muchas cosas que se aprenden en el actriz ellos también estudiaron música además yo todos estudiamos música entonces que es aquí en este caso el poder primero hacer llegar a los músicos la idea del compositor pero también saber en qué momento se encuentra el músico o sea, cómo está qué está sintiendo está en la posibilidad de que le pueda apretar más el tiempo lo pueda tocar más rápido no tan rápido lo suelto lo dejo que toque solo lo volteo a ver no lo volteo a ver muchos directores dicen no volteen a ver a los cornos los cornos o sea, cuando los empiezan a ver los presiona uno con los ojos entonces no toca allá en la escuela no veas al corno o sea, nomás una pasadita y ya me gusta uno ahí por ejemplo hay ciertos que son más sencillos que otros entonces hay muchas cosas ahí que sí como menciono el director tiene que tener cierta psicología cierto sentido común con los músicos o sea es lunes ok y conciertos el jueves en la noche o sea, tenemos cuatro ensayos lo vamos a ir puliendo lo vamos a ir sacando entre todos ellos también escuchan cuando algo está bien y cuando está mal no nada más me doy cuenta yo entonces ese 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 es el desafío ¿no? cómo hacer que somos todos juntos o sea, la orquesta el director no, aquí está el director y aquí está la barrera y ustedes son los dos no, 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 o sea, hay que meterse en la orquesta y sentirnos ahí y que lo sientan a uno cercano o sea, que sean sus amigos que hasta acaba el ensayo vamos a tomarnos una cerveza juntos o sea, trabajamos en la misma orquesta o sea, no estamos peleados ni que yo soy el director y por favor a usted don Jesús de ahí para mí o sea, no, o sea, tenemos que convivir con ellos todos los días nos vemos somos una familia musical que adora la música y que nos gusta hacerla juntos entonces, ¿qué tenemos que hacer? o sea, adentrarnos en las vías oye, ¿cómo estás tú? y tengo un problema a mi mamá o sea, a veces llegan y me piden algún permiso por alguna situación pues yo le entiendo tómalo, vea, haz esto, lo que sea pero no, o sea, no ser tan cuadrado de que no, el horario es de no hay media una y el que se para le levanta una acta y cosas así, o sea, cuando un músico toca a gusto y relajado y disfruta la música no le dan uno el 100%, le dan uno el 200% los músicos y son conciertos esos inolvidables que dice uno ¿qué pasó aquí? o sea, se asusta uno el día del concierto de toda la proyección de la música y la buena vibra de la orquesta para sacar una excelente versión de alguna obra entonces, realmente como director es donde se disfruta y dice uno lo que pasó en los ensayos que pudimos hacer esto y aquello misión cumplida así lo logramos justo es lo que le iba a preguntar que le dio su experiencia como atrilista como para ahora que es director decir esto no se me debe de olvidar ¿no? o debo recordar siempre hacer esto justo es esto justo que me está diciendo alguna otra cosa más sí, bueno en el atril se aprende no nos vayamos a lejos y no me dejarán mentir los colegas músicos que nos están viendo por ahí que tocan en una orquesta en tres minutos ya sabe uno si el que está parado ahí sabe la obra o no se la sabe en tres minutos y más que menos ya dice uno ay, está seguro y los míos va a estar pero o sea luego uno cuenta de a la hora que empiezan a mover las manos y a decir unas cosas hijo ojalá ella fuera el lunes de la próxima semana pero es lunes de esta hay que aguantar o también a los tres minutos wow o sea qué director o sea sí, sí, sí o sea que arcadas tú o sea luego lo que esta vibra con uno siente la la cercanía y sobre todo la musicalidad y eso lo que uno puede hacer con ellos directamente responden de gran manera pero yo creo que sí es un paso muy importante que el director se sienta y la orquesta sienta al director como parte de una sola cosa somos la orquesta filamónica somos no somos somos entonces como tales tenemos que salir los jueves y los domingos y dar lo mejor que nosotros o sea compartir la música con el público que está sentado o está viendo la televisión eso es lo nuestro o sea vamos a compartir vamos a hacerlo juntos o sea yo no soy aquí yo me bajo del podio mire soy chumelina para ti o sea no no maestro no me llamo maestro me llamo chumelina llame por mi nombre aquí estamos en el podio y en el escenario pues nuestro trabajo ciertas cosas las tengo que exigir porque son esa fuerza o sea tenemos que corregir por el bien de todos que esta situación salga bien y a veces hay que insistir más y ser mucho más enérgico y a veces molestarse y saber que lo puede hacer bien mejor y no lo quiere hacer o sea ahí pero se acaba el ensayo se acaba el ensayo o sea podemos salir y seguir siendo llevándonos también como siempre pero en nuestro trabajo tenemos que defenderlo y sobre todo el estatus y el nivel de calidad que se exige esta orquesta siempre es muy alta no podemos decir hay más o menos ahí salió dos, tres en mi cuenta se van a dar al fin ni la conocen nunca la habían oído o sea así toquemos la quinta de Beethoven y toquemos la tercera de Copla o sea tienen que salir al mismo nivel o sea yo podría haber dicho no pues Copla no tiene que salir pero al tope o sea la orquesta al tope que todos los músicos yo sientan que me están dando todo y no hay alguien por ahí a ver cómo nos va no, no, no o sea es nuestro trabajo y si nos quisimos tomar esta cosa o sea esta profesión o sea ahorita ya no se vale decir ay otra vez ensayo mañana a las nueve y media oye no otra vez que padre que hay ensayo mañana a las nueve y media no te gustaba tocar música con tus compañeros no te tocaba y ahora no te gusta que además de tocar música te pagan y vives con ellos y mantienes a tu familia y tienes ahí ciertos beneficios por hacerlo pues ahorita ya estamos todavía en un plus mucho más alto de cuando empezamos a estudiar violín pues nada más por estudiar y tratar de de ganar algún nivel y empezar a buscar en alguna audición ya está peor yo a veces digo y se los digo de broma a los músicos digo a ver vamos a tocar ahora la sinfonía de Mozart y algunas en algunas orquestas dicen y va a haber recorte luego porque porque no se usan los 16 primeros normalmente se usan 10 o 12 y va a haber recorte y levantar la bala y puedo tocar pues digo venimos aquí para tocar más no para mientras menos toque mejor no o sea lo que queremos es hacer ser músicos ojalá y no me recorten porque Mozart es muy difícil porque es el otro programa y qué bueno que te tocó a ti es la sinfonía Havner es donde hay que tocar bien Mozart entonces no pensar en que ah o sea la primera que pueda ah pues algo más temprano que se queden los de Mozart y yo corro no no o sea soy cuerdista qué bueno que me toca tocar Mozart qué bueno que es reducción y que quede adentro no de que porque es muy sencillo decir ah pues ya me recortaron y me voy ahí voy a salir temprano una hora diaria cada ensayo no no o sea vinimos aquí a disfrutar lo que hacemos entonces o bien vengo bien y lo disfruto yo todavía sé que queremos salir o tenemos cositas pendientes y que van cuando se cierren y todas las cosas pero pues digo hay ciertos compositores que por su organización como no son tan grandes les digo obviamente algunos elementos de la orquesta pues les vamos a decir sí pues hasta mañana nomás tocan en tal obra y en tal obra en esta no pero digo que se sienta ahí que la de que como en mí yo quiero tocar yo quiero hacer Mozart yo quiero tocar Gendel lo que sea o sea donde el entusiano y ese gozo que hemos ganado con el paso de la vida porque yo cada vez que voy dirigiendo y va pasando el tiempo cada vez digo me gusta más la música y me enamoro más de ella y digo qué maravilla es esto o sea qué padre estarme dedicando lo que yo soñé desde que tenía 15 años ahorita estarlo haciendo o sea obviamente hay un camino hay que oigo pasó una penurias y de todo pasa no es así que directo mi compadre mi gobernador me puso a dirigir la orquesta ¿qué pasa? hay que empezar por las orquestas de las escuelas a enseñarse a dirigir ahí poner arcos todo todo con un con un camino que hay que seguirlo nadie puede brincarse de no dirigir a dirigir a tal orquesta sin haber pasado por toda la experiencia que da y dirigir orquestas juveniles infantiles poner arcos juntarse con los chavitos ay maestro que no me sale aquí a mí a cambio de posición aquí va a salir más fácil o sea eso me tocó hacer lo mismo en la escuela vida y movimiento o sea trabajar por ahí y poco a poco de ahí van saliendo las cosas de que la primera invitación de una orquesta profesional en aquel caso fue la orquesta de cámara de Villasartes me sentía yo realizado era mi primera orquesta profesional y me van a bajar yo eligiendo no lo puedo creer pero pues hay varios o sea va siguiendo el caminito de aquí para acá y de aquí para allá y después de ahí otra orquesta y de repente una mejor y de aquí para allá y de repente acá y de repente ya están en la final y están en la mesa la primera vez o sea todo pasa una primera vez y se va uno asombrando pero aún ahorita yo después de varios años de seguir dirigiendo o sea yo sigo llegando a Bellas Artes y me asombro sigo llegando a la mesa y me asombro llego a la la GNA en Jalapa y me asombro y llego al Juárez y me asombro o sea me encanta o sea cambiar con trabajar con otros músicos nos encontramos viejos amigos de unos colegas en una orquesta en otro lado y es lo que la vida nos va dando nos va a acomodarnos entonces yo lo disfruto mucho y estoy encantado con lo que hago entonces se le nota o sea yo creo que todos ustedes coinciden conmigo que el entusiasmo se le nota es bien bonito ver a alguien así tan entusiasmado con lo que hace y sobre todo es maravilloso que es algo que le empezó a entusiasmar desde niño maestro y que ese entusiasmo lo conserva ahora esa capacidad de asombro y ahora entiendo por qué por ahí de hace unos meses vi que hizo un concierto para los niños hizo el gato con botas ¿no? por ahí yo creo que también esas ganas de despertar en otros niños este sí pues despertar la la el acerca que se acerquen a la roquesta exacto o sea que se acerquen a la roquesta y sobre todo bueno con este caso con la ópera el gato con botas bueno ópera pero realmente con un sentido muy muy para ellos para que lo entiendan y se vayan disfrutando y que más adelante que crezcan si los papás le dicen vamos al concierto no digan no no eso es para viejitos por favor no me lleven aquí yo aquí me voy a quedar chateando y haciendo otras cosas o sea y es de las partes importantes o sea la música es para estarla disfrutando y un consejo que yo les daría a mis amigos violinistas que están estudiando que están en proceso de escuela digamos allá por los 13, 14, 15, 16, 20 años estudian música vayan a los conciertos pero vayan o sea a mí me toca ver si van y estudian hacen sus escalas tocan sus y enfrente está el teatro con la orquesta y ni se paran a verlos entonces yo digo ¿cómo piensas tú que en un futuro tú vas a tocar en esa orquesta si ni siquiera los vas a oír o sea ve a aprender se aprende viendo y escuchando digo en el caso que platicaba yo con la orquesta del Estado de México que nos conseguía con esos Enrique Dinegui y Pablo su hermano íbamos a los conciertos a verlos entonces veíamos ahí y veíamos a Shane y a Rubiero Richie a Jan Starker a Georgie Sando o sea grandes solistas muy buena orquesta la orquesta del Estado de México siempre ha sido de las mejores del país entonces yo era mi aspiración algún día quiero llegar a tocar una orquesta de estas pero la única manera de aspirarlo es ir a oír y a verla no de que sí cuando haya audiciones voy aprende uno y tiene que hacerse la tarea de todos los viernes todos los sábados los domingos o los jueves cuando haya concierto en la ciudad donde están vayan a escuchar los conciertos nada que ay pues los veo en mi video al fin nos pasa no, no es lo mismo tienes que ir a verlos si tocas violín tienes que ver cómo tocan los 16 violín primeros todos juntos el pasaje final no sé de la sinfonía de Vicente o tienes que ir a ver cómo toca el trompetista si eres trompetista el solo de los cuadros de una exposición pero en vivo en persona ve cómo toca o sea todo eso tenemos que estar haciendo y escuchar y empaparnos de la música en vivo y aprender esta vez van a tocar la segunda esta vez van a tocar la consagración de la primavera esta vez van a tocar no sé tercera de Brahms tercera de Brahms la próxima van a tocar o sea el mar de de Ducy de Averlos o sea para que los escuches al menos por primera vez antes de estar en una orquesta y después ya que estás ahí si no llegan a la orquesta ah pues esta de Ducy ni idea la he oído pero la tengo que tocar o sea ¿por qué? porque ganaron la audición se preparan muy bien todos los pasajes tocan muy bien su audición pero la experiencia de estar en una orquesta la van a tener que adquirir hasta que lleguen ahí entonces se gana mucho yendo a los conciertos antes lo recomiendo yo vayan a los conciertos si quieren llegar a tocar una orquesta no miedos ya ven ahora que no hay conciertos valoren valoren y ahora que se vuelven a reabrir hay que girar las salas el que quiere ser piloto de carreras y no pues nada más de las carreras en la tele pues no el que quiere ser piloto de carreras va a las carreras y los vea los carros pasar ahí y los pins y todo está viendo qué es lo que está pasando ahí pero no sí sí pero es gran peño en la tele y voy a ser piloto o sea tienen que estar ahí estar ahí y vivirlo y aquí es lo mismo lo que hablamos al principio o sea la música se vive en persona y uno cuenta de muchas cosas ahí que muchas veces la cámara no alcanza a tomarlo que son necesarias para los músicos entonces vayan a los conciertos vayan 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 y vayan al final y tómense fotos con los músicos no les van a decir que no les va a encantar un músico ay el primer clarinete qué padre tú solo una foto contigo sí te vas a sentir realizado también él pero que se vuelvan tus héroes ¿por qué? porque a lo mejor en un momento si tú eres clarinetista tal vez vas a audicionar para ese lugar vas a quedar donde estaba él entonces te esté preparando tú también acostumbrarte ir a la orquesta acostumbrarte director salúdalo o sea está peleado el director no tiene por qué bien accesible que es el director la verdad estoy ocupado estoy ocupado no venga nadie no es que se ha soltado le manda saludos José Isidoro Ramos maestro también Isidoro saludos es el gerente es el gerente de la filarmónica de Jalisco así que está barbeando pues también por ahí entonces ya tenemos el gusto pues mucho gusto mucho gusto saludar esperemos pronto vernos por allá en el teatro begollado maestro pues este esperamos ver muchos conciertos mucha ópera muchos conciertos para niños en la filarmónica de Jalisco primero Dios ahora que se reactive todo y también saludos al gato sin botas que anda por ahí atrás de ti anda posando un gatito sí es que lo oyó que hablábamos de gato con botas dijo de aquí soy salvo hola como está llámelo a ver si no nos robó este cámara maestro capaz que ya nadie nos oyó porque ya ve que cuando salen niños y salen animales ya bueno pues nuevamente quiero darle las gracias al maestro Jesús Medina es de verdad maravilloso escucharlo hablar con tanto entusiasmo sobre lo que hace sobre su labor sobre su vocación y pues yo creo que esto nos anima a todos a correr al teatro degollado y a cualquier sala en donde usted se presente dirigiendo maestro vamos a estar pendientes van a seguir haciendo ah bueno a ver todavía nos da chance creo que sí todavía podemos hicieron hace poquito lo vi en instagram una un video de la filarmónica hicieron un huapango de montcayo usted dirigiendo cuénteme cómo se sintió dirigiendo así maestro dígame cómo fue bueno bittersweet fue un poco como sabemos que son son y lo digo tal cual son experimentos digitales que se hacen con la tecnología pero obviamente aquí todos los músicos de la filarmónica de Jalisco cada uno de ellos mandó vendió el video de su parte cada quien grabó en su sala era cuando estábamos todavía más encerrados entonces cada quien grabó su parte entonces el video llegaron las 85 90 grabaciones entonces hubo que ya sincronizarlas tanto la parte del audio que es la más complicada y la del video pues para que la la imagen de los músicos concordaran obviamente es haciendo la parte final del huapango pues es como un dulce para la gente en esos momentos donde está complicada la cosa hay tensión de que ya quiero salir bueno nos dejan bien y todas estas cosas entonces digo siempre el huapango eleva el espíritu del mexicano entonces qué mejor que pensamos bueno vamos a a grabar esta parte para dedicársela a toda la gente de México obviamente siendo filarónica de Jalisco y Mocayo compositor jalisciense pues con mayor razón había que hacerlo y bueno quedamos muy contentos ¿no? con este acercamiento que tenemos con la gente digo muchas orquestas hicieron esto de los cuadritos y los camaritos van a seguir haciendo cosas así maestro o ahorita van a seguir haciendo cosas así o por el momento no lo digo realmente hicimos uno digo no que seamos partidarios de estar haciendo esa música o sea esperamos digo yo no quiero perder la fe y la esperanza de que en septiembre nos van a dar chance de regresar aunque sea poquitos pero regresar y empezar a hacer la música en vivo con nuestros músicos ¿no? si por alguna causa no nos dejaron ahora digamos las condiciones adecuadas para hacerlo obviamente lo más importante es la salud y no vamos a a ponernos en contra de esto entonces buscaríamos los caminos obviamente este es uno de los caminos mediante las redes sociales pero siempre como menciono siempre nuestra intención es de que vaya a ser como regularmente lo hacemos en el Teatro de Gullá y están invitados todos si empezamos la temporada con gusto podemos hacer una charlita más adelante allá por el mes de agosto a principios de septiembre o sea a lo mejor si sí se pudo hacer la temporada pues qué va a ver cuál va a ser el menú de todos estos conciertos toda la programación para que bueno a lo mejor gente que le gusta mucho venir a la ciudad de Guadalajara que es preciosa pasa una maravilla se come increíble la gente maravillosa pues además puede a lo mejor tener un tiempito para el jueves por las noches y darse la bolsa al degollado que es un súper precioso que no lo conozcan y quedó con una acústica increíble y disfruten el concierto de la filarmónica de Jalisco jueves o el domingo a las 12.30 que es cuando usamos la repetición sean bienvenidos de aquí a escuchar a la orquesta y con todo gusto pasen a saludarnos a todos no nada más a los músicos yo también ahí les voy a estar esperando ahí vamos a estar maestro primero de verdad y si bueno pues ya estamos cuando se abra de nuevo la temporada de la filarmónica de Jalisco pues ya contamos con que el maestro nos estará aquí platicando cómo reinician con qué reinician nuevamente le agradezco muchísimo al maestro Jesús Medina como les digo él siempre siempre ha sido así como lo ven muy accesible muy amable ha permitido a Sobrecenarios ya entrar en algún momento esperemos que nos siga permitiendo ahora que se pueda y pues muchísimas gracias maestro por su tiempo gracias a todos los que se conectaron no sé si quieran dar un último mensaje para despedir este en vivo muchas gracias a ti Claudia ha sido un placer ya nos habíamos encontrado la última vez allá en la Cármina Burana para Simbólica de Minería allá en Salas y bueno qué padre que se dio este nuevo encuentro por acá yo encantado de no sé platicar mis anécdotas por aquí que tuve aquí allá pues tratando de que a lo mejor algún estudiante algún muchacho por ahí conecte y pueda seguir por esta maravillosa carrera obviamente un saludo muy cordial a todos mis colegas músicos que estén por ahí escuchándonos o viéndonos y bueno al público en general lo que nos hace el favor de asistir a los conciertos en las salas diversas salas de México acérquense a sus orquestas a la que tengan por ahí de cámara simpónica de ópera lo que hay ahí ayúdenos o sea no hay mejor premio por un músico que el aplauso de ustedes entonces siempre estaremos ahí emocionados sobre todo tratando de compartir lo mejor de nosotros con tal de poder llevarles a ustedes el mensaje que el compositor nos dejó en cada parte les deseo lo mejor cuídense mucho esperemos que lleguen buenas noticias para todos en los próximos meses de que podemos ir ya modificando esta normalidad que no es tan normal que vamos teniendo y que pues vayamos regresando a lo que siempre ha sido y bueno como mexicanos podamos disfrutar del arte en este caso la música que es algo que disfrutamos todos y cuando haya oportunidad aprovechen aprovechen de verdad pues despido la transmisión en vivo no se me vaya maestro para despedirme de usted también por acá no se me vaya todavía pero nos despedimos de esta transmisión en vivo nuevamente soy Clara Angélica este sobre escenarios gracias por ver estas transmisiones y pues ya saben regálenos un like en este video compártanlo si les gustó véanlo véanlo ya vieron que fue una charla muy sabrosa de dominguito a la tarde muchas gracias maestro gracias saludos terminamos el en vivo saludos